Muy buenas, Mónica Naranjo por fin ha terminado su obra magna Lugna o al menos ella sí lo asegura que es su obra magna podremos comprobarlo en los próximos meses porque Lugna ya tiene fecha al menos se ha adelantado Mónica Naranjo a desvelarla por Twitter pero antes os voy a dar un poquito de información acerca de Lugna esta ópera rock que ya prometiendo de 2009 me acuerdo que estaba en Adayo, la última fecha de Adayo que creo que fue en Barcelona se proyectó allí un vídeo en el cual decía Lugna el mar les esconde un secreto, en 2011 será revelado y bueno pues la verdad que teníamos muchas ganas de conocer a ver cómo lo presentaba, iba a ser un CD con un libro va a contener 17 cortes o al menos hasta ahora es lo que sabemos que va a contener 17 cortes no se sabe si 17 canciones pero sí 17 pasajes musicales no se sabe si finalmente lo ha cambiado de las últimas noticias que teníamos acerca de Lugna así aseguraban que eran 17 cortes como digo este primer single ha anunciado que están trabajando todo lo posible para que llegue en octubre es el disco en noviembre así que tendremos finalmente Lugna este mismo año y nos ha retrasado 2016 como ya yo ya me temía digo al final lo van a retrasar a 2016 además ha dado recientemente algunas entrevistas y ha dicho que bueno que trabajando a la vez con un escritor haciendo la obra literaria que también va a ser una obra literaria aparte de musical pues dice que no ha sido tan complicado como ya pensaba así es que quizás se anime en un futuro a hacer algo por el estilo pero dice que como Lugna cree que no va a hacer algo ya mejor ni mayor que este proyecto podremos comprobarlo el próximo mes de noviembre si finalmente bueno ya dicen que están trabajando para que se ponga a la venta el próximo mes de noviembre quizás se pueda retrasar pero no creo que mucho más de diciembre si están trabajando para que esté cuanto antes no creo que se retrase ya a 2016 antes de navidad seguro que lo vamos a tener ya bueno ya sabéis que la parte sinfónica ha sido grabada con la orquesta filarmónica de Elche está Pepe Herrero Jordi Butch en la producción han conseguido ya masterizarlo hasta la ópera ya ópera rock completamente terminada estoy súper emocionado estoy deseando conocer el título del primer single el contenido del disco la tracklist con las canciones etcétera la portada por cierto hay una imagen promocional de Lumna se puede ver una mano con el agua y un libro en el agua cogiendo con unas hojas la fotografía que me haces te ayuda además así que ya se está empezando a ver algo de contenido también visual que tengo unas ganas de conocerlo que bueno sobre todo la portada que bueno yo pienso que va a ser al menos cuando te dicen que va a ser una ópera literaria o sea que va a ser acompañado con un libro supuestamente pues bueno tienes la expectativa de que va a ser algo visual también que puedes ver puedes habrá acompañado con fotos etcétera en la historia entonces yo me espero algo bastante visual tengo muchísimas ganas también conocer las ediciones que van a llegarnos esperemos que haya una edición para fans me imagino ¿no? vamos a ver si podemos confirmar todos estos detalles que estoy deseando conocer la portada tracklist la fecha oficial el día exacto los títulos de los singles si vamos a tener videoclip pronto que estoy deseando y sobre todo aquí en Pugnub ya sabéis que nos habéis pedido muchísimo la colección de Mónica Naranjo finalmente pues evidentemente cuando se estrena el próximo disco Lumna la tendréis la colección junto con el unboxing de Lumna todo ya por fin en noviembre esperemos si no pues no creo que se retrase mucho más de diciembre ya sabéis que para estar informado de todo lo que va surgiendo en esta nueva era de Mónica Naranjo que estoy deseando dar a conocer aquí en PubNews te aconsejo que te suscribas aquí a PubNews aquí abajo te voy a dejar las últimas informaciones acerca de Lumna y todos los proyectos que está involucrada Mónica Naranjo que ya sabéis que está ahora mismo con pequeños gigantes quizá vaya a presentar este mismo año también un nuevo programa de televisión esperemos la gira para el año que viene de Lumna que también espero que sea bastante visual así que todos estos detalles los seguiremos viendo aquí en PubNews yo ya me despido y nos vemos en el próximo vídeo chao 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 chao